Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Partido Conservador presenta a Martín Solórzano como postulante a magistrado del Consejo Supremo Electoral. El MinSA contabiliza 51 casos nuevos y un fallecido por COVID-19. Partido C por L rechaza iniciativa de reforma electoral presentada por el FSLN. Muere Paul Ockist, ministro secretario privado de Políticas Nacionales de la Presidencia. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.